Buenos días. Voy a hablarles un poquito acerca de mi experiencia en Natural English. Es una institución muy seria donde nos enseñan el idioma inglés de una forma muy natural con profesores altamente capacitados. Podemos reservar nuestras monitorías en forma virtual o presencial el día que nos quede mejor y a la hora que nos quede mejor no hay ningún tipo de problema. Yo inicié mis clases el 29 de febrero de este año de forma presencial, pero debido a la pandemia he tenido que llevar el resto de las monitorías en forma virtual, pero siempre he podido avanzar. Nunca he tenido ningún problema, nunca he tenido un no. Siempre ellos están a la orden de atenderlo, cualquier situación. Ellos están al pendiente. La verdad es que he aprendido bastante inglés con ellos hasta el día de hoy. Me falta camino todavía. Voy por la mitad, pero estoy muy contenta porque he aprendido mucho más de lo que ya sabía y recomiendo esta institución a cualquier persona que realmente quiera aprender el idioma inglés sin temor, sin vergüenza también porque a veces hay personas que sienten como esa vergüenza a la hora de expresar el idioma, pero ellos nos ayudan a desenvolvernos de forma muy natural y muy fácil. Estoy muy contenta de pertenecer a esta gran institución y a continuar con mis monitorías virtuales, pero sabiendo que voy a aprender más de lo que ya sé y que ese aprendizaje me va a servir muchísimo en cualquier campo laboral. Muchas gracias a todos.